no movemos a la polémica y el destacado de la semana adiós al timelapse porque arrancamos con lo que fue el problema entrevero el entredicho mejor de kairi irving con nike esto facu esto vos sabes un poco más que esto facu tiene historial tiene historial porque kairi irving comentó en viste que generalmente hay cuentas especializadas de instagram que están buscando todo el tiempo mock-ups están buscando diseños futuristas bueno todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar lo que no pasó lo que está en producción y demás revelaron unas kairi infinity que en aquel momento el propio irving comentó y denostó claramente diciendo que no tenía parte en ningún proceso de creación de esas zapatillas que él no las aprobaba que no las aprobaba me acuerdo por supuesto con el paso del tiempo y el revuelo que se armó en redes sociales todo fue aflojando un poco el propio kairi dijo pidió disculpas y se lo vio en las fotos promocionales y demás hasta usándolas en la nba ahora bien esto fue un golpe muy pero muy duro dentro de la marca no cayó para nada bien sabiendo y teniendo en cuenta facu que las kairi después de lo que fue el no go del contrato de kobe y ahora que se empezó a realizar todo eso de vuelta las kairi son las zapatillas más vendidas de nike en cuanto a básquetbol no están jugando con con uno de sus contratos menores están jugando con uno de sus contratos más pesados de alguien que ya tiene ocho signature shoes que no es poco ni hablar ni hablar creo que también hubo un poco de lío cuando no no pudo jugar porque no tenía la vacuna sí a ver él no jugó como local en brooklyn por un mandato de la ciudad de nueva york que después se levantó sí todo eso tuvo una gran polémica que a iris jugó muy pocos partidos en la temporada regular fue en detrimento de la relación con su equipo también irving es un personaje bastante particular independientemente de mi favoritismo y de lo que me encanta lo que hace en la cancha bueno tiene un montón de estas cositas vamos a ver cómo se desarrollan como algunos dirán como riquelme así medio no quiero decir caburero no me sale bien la palabra pero polémico polémico justamente como como la sección esta otra cosa que fue polémica es un nuevo podemos decir local una tienda una tienda una tienda un nuevo store de ebay que como saben ebay salió a competir las toques con un apartado de ebay sneakers para legitimizar los pares que se compran y venden por esa plataforma que se hacía mucho había mucho falso y esto que claramente le robó una gran cantidad de clientes a los que vendían por ebay y ahora abrir un local en las calles creo que de los ángeles que se llama where am where am out of store que quiere decir usarlas fuera del local vos te vos te compras un par de zapatillas ahí en esa tienda y si te las llevas puestas y salís del local con el par puesto te van a hacer un descuento que parece parece de hasta el 70 por ciento así que imagínate entrar y decir yo sé que la jordan 1 high de travis scott las voy a usar voy le digo me las compro me las pongo delante ellos me las ato digo me voy afuera del local y te hacen el 70 por ciento de un par que de reventa tiene 2500 dólares más o menos me encanta concepto me parece que es por ahí creo que la gente de ebay escuchó a nachi el catchphrase de cada con el que nos despedimos del del naughty de usen zapatillas wear your sneakers inventaron este 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 local que podemos destacarlo pero también como que polemizarlo un poco si genera una sensación de polémica para con el resto de la escena de los revendedores exacto a nosotros como que todos quieren el par de ese todos quieren el parco eso y acá te dice no si las compraste y te las llevas cosas te hacemos un descuento y decís obvio tengo los voy a usar así que a mí yo no dudaría pero ni medio segundo claro así que las starfish no la llora en uno low starfish hoy de hoy que me caso creo que sí por el precio creo que podría pagar si no claro claro te digo una cosa hay algo que siempre quise nunca tuve y que es mi sueño son unas kobe 6 grinch bien sí que cuando tenga guitarra yo quiero las de undefeated la de undefeated también están barbas pero bueno no me da el piné las que usa facu campazo para jugar y como destacado nachito nos va a contar algo que sucedió con tom sacks uno de los máximos colaboradores no máximos uno de los grandes colaboradores con nike un icónico exacto que ha tenido poco lanzamiento pero muy disruptivo ni hablar pero y aparte tiene uno de los lanzamientos más caros en reventa que muchos como que no creo que son las mars yard 1.0 que nadie puede creer como un par así tan normalito como se lo ve tiene tanto valor de reventa así que pasó algo nuevo pasó algo nuevo y es que tom sacks anunció la fecha de lanzamiento para una zapatilla que en sus aburridas fiches menciona la palabra que son aburridas son una snaggy craft general purpose shoe es una zapatilla recontra normal que va a tener un costo de retail de 110 dólares nada pero y que está pensado para hacer una zapatilla cómoda y aburrida es decir cumplir su función cumplir su función pero vamos a ver cuánto realmente sale de todo esto y claro esta reventa tiene no porque todo este todo este circo para hacer ruido en redes sociales y para que nosotros contemos quizás claro quizás terminamos con un par que de 110 dólares se va a 500 y bueno tom sacks tom sacks pierde ahí esa 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 cuestión de ser un par aburrido no porque se transformaría en algo recontra hypeado y recontra elevado a 110 las compro sí con pero obvio a arriba de ese precio no arriba de ese precio no estoy de acuerdo expectante ya Bob por por